Y como cada viernes acá estamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, nuestro programa maravilloso. Exactamente, acá estamos en Videoclub Remember. El original. El original, sí señores, cada viernes acá un estreno nuevo. Sí, por supuesto, lo demás es copia, pida. Sí, sí, no, no, está bien, le damos de comer a mucho. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pero que hoy estuve buscando otro tipo de películas, esas películas policiales y de suspenso, el que hace como una especie de terror psicológico, porque estaba hablando con mi amigo del Videoclub, con Pablito. Ah, sí, sí, sí. Y me recomendó una película que dice, buscate esta película, no sé qué, y dice, la encontré. Y es Lluvia Mortal. Ah, sí, muy buena película. Pero además, el cassette, vos tenés la caja, porque el cassette lo tengo yo. Yo tengo. Ah, me compraste dos por uno. Bueno, bueno, pero yo te quiero contar un poco la ficha técnica de esta película maravillosa. Sí, ¿cómo es? Se llama, por supuesto, The Rain Killer. Rain, que es la lluvia asesina. Lluvia Mortal. Lluvia Mortal. Sí, sí. Bueno, es de Estados Unidos del año 90, y el estreno exactamente dice que fue el 14 de septiembre de 1990. Ah, un dato maravilloso. Un dato, la verdad, que buscó este dato, es pelotudo. Los protagonistas son Ray Sharkay, David Bickroff, y el director es Ken Stein. Así que, googleen, porque no los tengo muchos, pero son buenos actores, porque la verdad que hicieron una linda película. ¿Vos se la viste? Es una película de mucha sangre, de tiros y todo eso, policial. Acá dice que Capra, que debe ser uno de los detectives, porque los detectives investiga una serie de asesinatos y que las víctimas son de un grupo de rehabilitación de adictos. Así que, bueno. No al mate, adictos a la palopera. Ah, no, a la cocaína, todos faloperos. O borrachos, no sé qué era. Mujeres. Sí. Todas mujeres. Y los días de lluvia las amasaba todas. Sí, las mataba. No dejaba una viva. Sí. Entonces, pero es tremendo, porque es un policía. Sí. Casado con una, que la chica esta, la protagonista, termina, termina siendo una adicta, por eso después la quieren amasijar a ella también. Y en el medio se mete otro policía. Que se enamora. Que se termina enamorando de la chica esta, que es la protagonista, mujer del policía, que está atrás del asesino de todas estas mujeres adictas. Que también es adicto. Que es adicto también. No le quiero contar el final, pero la verdad, viste, quiere matar a la mujer, es un borracho falopero. Millonario, porque se quedaron. Bueno, el otro policía se encama con la chica de la película. Con la millonaria, que es la esposa de la gente, la ex esposa. Se empieza a sospechar del esposo de la chica esta, ¿no? Entonces, bueno, ahí se armó un lío, un tema, la verdad, bastante complicado. Bueno, después de todo ese candombe que se arma, uno de los policías se muere. No le vamos a decir cuál es para que la vean. Claro, por supuesto. ¿Y la chica? Capaz que también. No sé si se muere, porque es la protagonista. La frutilla de la torta. Pero, o se muere la chica, o se muere uno de los policías, o se mueren los dos policías. O capaz que los dos policías se miran, se miran a nosotros acá. Y se enamoran. Bueno, no, tienen que verla. Buena película. Hay que seguir con la tradición. Un policial, un policial. Un policial único. Sigamos con la tradición y alquilemos las películas para verlas siempre originales. Nosotros las vamos a ver en este clásico que nos trajo LKT, el video de La Rioja, Sociedad Nonin. Ya, vos, se fundieron en el año del, no sé, el sistema hace. En VHS video, por supuesto, para seguir con esta maravillosa tradición de las películas en formato físico. Exactamente. Bueno, y si no quieren verla en VHS, la pueden alquilar en Blu-ray, DVD. En el formato que tenga el videoclub de tu audio. Sí, porque Canback tiene todos los formatos, así que se van a La Plata y le alquilan a Pablo, o si no, si tienen algún videoclub cerca, quedan poquitos ya, ¿eh? También lo alquilan, listo. Bueno, nos vamos a ver esta maravillosa película. Sí, y nos reencontramos cuando? Y la semana que viene. Sí, cuando vayamos a alquilar otra película, por supuesto, original. Ah, nos vemos la próxima película, no olvides, la próxima película. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!